María Soledad, buenas noches, bienvenida, por acá tengo Jonathan, hola, ya pasé el teórico, estoy feliz, qué bien Jonathan, muchas felicitaciones por supuesto de parte de todo el equipo de Practicates, muchas felicitaciones Jonathan, Paola, hola Paola, buenas noches, Marjorie Fuentes, buenas noches, Roberto Acevedo, buenas noches, iPhone, por aquí, Alan, por aquí, hola Alan, Silvana, buenas noches, por acá Marjorie por supuesto le está enviando felicidades a Jonathan, por acá tengo Catalina Geria, buenas noches, por acá tengo Camila Belmar, buenas noches Camila, Agus, buenas noches, Ada, buenas noches, Buenas noches aquí a todos los que están llegando Paola me dice, hay que estudiar profes, sí, hay mucho que estudiar Paola, claro que sí, por acá Ricot, buenas noches, Katherine Varas, tengo que dar el examen el 18 de junio, ok, nos queda un ratito para seguir estudiando Katherine, recuerda llegar al 90% en tu plataforma 1, 2, 3, 4, 5, buenas noches, Jonan Voltaire, buenas noches, Paola, sí, y tengo N pruebas, voy con 70, vamos que se puede Paola, tú puedes Nosotros lo decimos generalmente cuando llegan al 90% de la plataforma, como que van a la segura podríamos decir, ¿verdad? Rosa Pérez, buenas noches Rosa Muy bien, vamos a ver el ciclo de estudio, cómo se encuentra el día de hoy Un minuto por favor Por aquí está el ciclo de estudio Pamela Rojas, buenas noches, Olga, buenas noches Muy bien, por supuesto aquí está el ciclo de estudio Que como ustedes ya saben, se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor Hoy ya nos encontramos en el día martes, hoy día vamos a hablar sobre la conducción en circunstancias especiales Vamos a hablar hoy día en la sesión número 7 Les recuerdo a todos y a todas el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test Realicen muchos test, muchos, muchos test, ahí está la clave por supuesto para poder aprobar el teórico de conducción Por supuesto nosotros siempre sugerimos, ojalá que lleguen y realicen muchos más, ojalá más descientes Y lleguen a su plataforma sobre el 90% Como les decía anteriormente, ahí podríamos decir que usted va a ir a la segura a aprobar el examen Lean el libro, siempre es bueno leerlo, sobre todo los capítulos más largos, los capítulos más complejos Es importante volver a releer esos capítulos La verdad es que hay que comprender también lo que estamos leyendo Tenemos también, por supuesto, participen de las clases Que es aquí donde se aclara todo aquello que muchas veces no comprendemos en la lectura Muy bien Y por supuesto en las clases también es donde nos centramos en aquellos contenidos más importantes también de cada capítulo Muy bien Perfecto, buenas noches a las personas que van llegando Por acá tengo Pamela Roja, buenas noches profesora Quería hacerle una consulta, profesora, mañana me toca dar mi primera prueba teórica Qué bueno Pamela ¿Cuál es la consulta? Paz Bustos, buenas noches Quería saber si puedo llevar a la prueba una hoja de papel y un lápiz Mira Pamela, generalmente en el examen no te dejan sacar absolutamente nada Ya ni siquiera, bueno, no puedes sacar el celular, no puedes sacar absolutamente nada Solamente te vas a sentar frente a un computador Ahora, sugerencia Si tú lo necesitas, es bueno que le preguntes a la persona que está en ese lugar Ya que está ahí, por supuesto Que va a estar cuidando en este caso el examen Es bueno que le pregunte a esa persona Es probable que Que tenga cierta consideración Ya, pero generalmente no te dejan sacar nada Pero Nunca está de más preguntar Muy bien Así que yo te sugiero que preguntes Buenas noches Cleber Isabel, buenas noches Magali Vera, buenas noches Katherine Porma, buenas noches Johnny, buenas noches Buenas noches a todos Vamos a comenzar entonces nuestra sesión de estudio Les recuerdo a todos y a todas que nosotros estudiamos todos los días Desde nuestra plataforma oficial que es practicates.cl Ok Hola Nicolás Fernando Buenas noches Nicolás Bienvenido De aquí vamos a estudiar en la sección de temarios Luego nos vamos donde dice temario B Y aquí están todos los capítulos del libro del conductor Nos vamos a aquel que nos corresponde hoy día Conducción en circunstancias especiales Y ponemos leer temario Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy Les recuerdo que yo voy leyendo y voy explicando Muy bien Perfecto Pamela Mandiola Hola Pamela Jimena Buenas noches profe Le escribo para darle las gracias por sus clases Me vi todas sus clases grabadas Ya que no tenía tiempo para los likes Y me sirvió mucho Aprendí bastante Súper buenas sus explicaciones Y todo eso más los test Pude aprobar el examen Y me fue súper bien Ya tengo mi licencia Espero que a todos les vaya súper bien Con la licencia Saludos profe Y muchas gracias nuevamente Jimena para mí es un honor de verdad Que me escribas estas palabras Muchas gracias a ti también por confiar en todo el trabajo que realizamos acá Todos los profesionales de práctica test Por supuesto es un trabajo que tiene muchos cuidados Mucha dedicación Por supuesto para poder entregar el mejor contenido a todos ustedes Así que muchas gracias Jimena también por valorar todo nuestro trabajo Así que y para ti Felicitaciones totales Que te vaya increíble Mucho éxito No dejes de conducir nunca Porque sí Créeme que Eso te da mucha independencia Y por supuesto libertad Así que a conducir Y a ser una excelente conductora Ok Felicitaciones Usuario Buenas noches Muy bien Vamos a comenzar Conducción en circunstancias especiales En este tema vamos a tratar Aquellas circunstancias adversas de clima O iluminación Que pueden obstaculizar de forma negativa La buena conducción de un vehículo Estableceremos las reglas Básicas para la conducción con lluvia Especialmente cuando existe Aquaplaning Nieve Niebla Fuertes vientos Y también vías iluminadas De forma de circunstancia Como pueden ser los túneles Vamos a ver ahora La conducción en la oscuridad Buenas noches Andrea Nicolás Tengo prueba el sábado Profe por tercera vez A seguir Vamos Nicolás Que tú puedes Jimena Muchas gracias Profe Me despido Ya que entré Para darle las gracias Por su clase Que te vaya increíble Jimena Mucho éxito Muy bien Las distancias de verificación Con distintos tipos de ropa Aquí vamos a hablar también De los colores de la ropa Cómo se distinguen Con luces altas Y luces bajas Con luces altas Podemos ver ropas oscuras Hasta 25 metros Con luces bajas Podemos ver ropas claras Hasta 60 metros Y con luces bajas Podemos ver ropas con reflectante Hasta 125 metros También con luces altas Podemos ver ropas oscuras Hasta 150 metros Podemos ver con luces altas Ropas claras Hasta 300 metros Y con luces altas Podemos ver ropas con reflectante Hasta 450 metros En este caso Este análisis Claramente nos dice Que con luces altas Vemos mucho más Que con luces bajas ¿Verdad? Pero tampoco podemos andar Por la vida Conduciendo solamente Con las luces altas Recuerde que usted no conduce solo Usted conduce con más gente Lo que significa Que las luces altas Efectivamente Molestan La conducción De los otros conductores Solamente se pueden usar En zonas rurales También No urbanas O en lugares Donde hay mucha oscuridad Y por supuesto Cuando te encuentres Con otro vehículo Bajarlas de manera inmediata Ahí tenemos Por supuesto Un video explicativo ¿Cuándo se deben encender Las luces del vehículo? Para poder ver Y ser visto Desde 30 minutos Después de la puesta de sol O sea Eso es Al atardecer Y hasta 30 minutos Antes de su salida O sea Al amanecer Y cuando las condiciones De visibilidad Lo hagan necesario Siempre en zonas urbanas Las luces obligatorias Son las bajas En zonas rurales O caminos Las luces obligatorias Son las altas Pero recuerde Bajar las luces Cuando se encuentre Con otro vehículo de frente Importante No baje las luces Cuando se encuentre Con peatones En vías interurbanas Siempre tiene que llevar Las luces encendidas Aquí estamos hablando Específicamente De las autopistas Lo que quiere decir Que sí o sí Usted tiene que llevar Las encendidas En el día Y en la noche Cuando lo adelantan Proporciona Quien lo adelanta Conduciendo con luces altas Hasta que lo adelanten Por completo Las luces altas De su vehículo Le deben alumbrar La vía A ambos Durante el adelantamiento Si usted está En una zona Muy oscura Donde va conduciendo Y el vehículo De atrás Comienza a adelantarlo Usted puede mantener Las luces altas Hasta que el vehículo Se instale Delante suyo Inmediatamente Usted la baja Para no molestar Al otro conductor Las luces altas Recuerde No cambiar El color De las luces Delanteras Estas siempre Deben ser Blancas O amarillas Si usted Cambia el color Por supuesto Está Está causando Una infracción A la ley Es importante Saber que Cuando llevamos Cargas Siempre debe ser Instalada De forma Equilibrada En el vehículo Si lleva Carga pesada En la parte Posterior Puede variar La proyección De las luces El volante Se puede poner Más liviano Incluso Lo vamos a ver Con detalle Cuando hablemos De la conducción Con carga Cuando estacione La vía pública Sin alumbrado Encienda Las luces De estacionamiento Para facilitar Ser visto Por los demás Debe encender También La iluminación Interna Siempre estaciona Al lado derecho Del sentido Del tránsito Si su vehículo Ha sufrido Alguna falla Es importante Que instale Con anticipación El triángulo Para casos De emergencia Si su sistema Eléctrico Funciona Encienda También Las luces Intermitentes En este caso Lo que nos dice El libro del conductor Que si yo estoy Detenida En un sector Que es muy oscuro Porque tengo Un desperfecto Mecánico Tengo que encender La mayor cantidad De luces Para poder ser visto Por los demás Ahí tenemos Por supuesto Un video Explicativo Vámonos a la conducción Con carga Buenas noches Jimena Gracias Yurbelis Hola Buenas noches Samuel Buenas noches Cuando conducimos Con carga Una carga pesada Puede modificar La maniobrabilidad De su vehículo Por lo tanto No espere Que su funcionamiento Sea igual Al que está acostumbrado En condiciones normales La aceleración Va a ser más lenta Y las distancias Para detenerse Van a aumentar Encontrará Que se la dé Más en curvas Y necesitará Más espacio Para adelantar Atención Con carga pesada En la parte Posterior Del automóvil O sea En la parte De atrás Usted va a sentir Que el volante Está más liviano Y a lo mejor Va a sentir Que el vehículo Gira más De lo esperado También pueden salirse De foco Los faros delanteros ¿Qué quiere decir? Que en vez de alumbrar Hacia adelante Pueden comenzar A alumbrar Hacia arriba Ya que la carga Por supuesto Que está afectando En este caso La dirección Del vehículo Con una carga pesada En la parte delantera Al revés Adelante Por supuesto Que la dirección Se va a sentir Mucho más pesada Y vas a tender A girar Mucho menos Un porta equipajes En el techo O un pequeño remolque Le va a permitir Una distribución Más uniforme De la carga Al poner carga Al interior Del vehículo No obstruye La visión De las esquinas traseras Ni el campo visual Del espejo retrovisor Nunca lleve Objetos duros Con puntas O pesados En el estante De atrás Ya que con Un pequeño choque Una frenada brusca Pueden transformarse En verdaderos proyectiles En este caso Si usted va a llevar Carga al interior Del vehículo Por supuesto Que tiene que ir Bien ajustada Bien afirmada Ya que cualquier Frenada de golpe Frenada de emergencia Estos elementos Pueden salir disparados Y poder causar Daño A las personas Que van en el vehículo Al llevar carga extra La presión Y tamaño adecuado De los neumáticos Es muy importante Para su seguridad Es probable Que los neumáticos Puedan necesitar Más aire O quizás Tenga que cambiarlos Por uno De mayor tamaño Consulte para ello El manual del vehículo O a quien se lo vendió Por supuesto También Se puede consultar El manual Y también Por supuesto Un especialista Si usted tiene Que sobrecargar Su vehículo Por supuesto Que hay que Evaluar Las alternativas Siempre controle Las sujeciones De la parrilla Procure que la carga No pueda desplazarse Al frenar Girar o acelerar Sujetándola firmemente Si cubre la carga Con una lona Considere el efecto Del viento Producido por la velocidad Esa lona Tiene que ir Bien ajustada Ya que Si entra aire Por supuesto La lona Se va a tender A inflar Y eso puede afectar La aerodinámica Del vehículo Y también El control del vehículo Además Suena bastante Lo que produce Que uno se desconcentre Mucho al conducir No sobrecargue La parrilla Tenga consideración Con la estabilidad Del vehículo Y por supuesto La resistencia Del techo Vámonos a la conducción Con remolque Buenas noches Las personas Que van llegando Ana Buenas noches Edith Figueroa HP Creo que es Karina Viviana Álvarez Buenas noches Aquí tenemos Un vehículo Que lleva Un remolque Fíjese que La licencia De conducir Clase B Si nos permite Conducir Con un pequeño Remolque Liviano Cuyo peso No exceda La tara De la unidad Motriz Y siempre Que el peso Total No supere Los 3500 Kilogramos O sea El peso Del vehículo Más el peso Del remolque No puede Superar Los 3500 Kilogramos Recuerde Que al conducir Remolques Debe instalar Espejos Adicionales Es importante Que cuando Conduzca Remolques Con capacidad De carga Superior A 750 Kilogramos Estos deben Llevar Frenos De inercia Estos frenos Funcionan Con el mismo Peso Del remolque Y además Deben llevar Un freno De emergencia En caso Que el remolque Se desprenda Del vehículo En resumen En el caso Que el remolque Tenga capacidad De carga Superior A 750 Kilogramos Ya Usted tiene que poner Dos tipos de frenos El freno De inercia Que funciona Con el mismo Peso Del remolque Y el freno De emergencia Muy bien Es importante Siempre revisar El enganche Del remolque Antes de ocupar Recuerde Siempre Que si el remolque Comienza a cizaguear No debe acelerar Hasta recuperar La estabilidad Siempre al conducir Controle lo siguiente En el remolque Que la carga Del remolque Esté bien distribuida Y que la presión Sobre la esfera Sea la correcta ¿Qué es la esfera? La esfera Es donde se engancha El remolque También se le llama Coco ¿Ok? Es una bolita Que uno Por supuesto Se engancha Al remolque También tenemos Que revisar Que el remolque Vaya bien enganchado Que las conexiones Luces Y frenos eléctricos Estén bien enchufados Que todas las luces Funcionen Y estén limpias Que el freno De estacionamiento Del remolque Esté suelto Que las patas Y las ruedas De apoyo Estén sujetas Y atornilladas Que los espejos Retrovisores Del automóvil Estén bien ajustados Y que el sistema De frenos Funcione Correctamente ¿No bien? Perfecto Y ahí tenemos Por supuesto Un video explicativo Nos vamos a la conducción En autopistas A ver ¿Cuál es el freno De emergencia Ense Yurbeli Nicolás Dice El que tiene que llevar El remolque Por si se suelta Exactamente Si el remolque Se llega a desenganchar Tiene que tener Un freno De emergencia A eso se refiere Yurbelis Conducción En autopistas Fíjese que La conducción En autopistas Y autovías Antes de continuar Con esta Con la conducción De autopistas Vamos a recordar Algo súper importante Que tiene que ver Con la clasificación De las vías ¿Por qué? Porque una autopista En este caso No es igual Por supuesto Que un camino Vamos a recordar Qué es lo que Significa cada una Fíjese que Una calle O avenida Es una Vía De zona urbana Destinada A la circulación De peatones Animales Y vehículos La calle Puede ser Una vía Mucho más pequeña Y la avenida Una calle De gran tamaño Que permite Un gran tránsito De vehículos El camino ¿Qué es el camino? Es la vía rural Destinada Al uso De vehículos Animales Y peatones La autopista Esta vía Tiene por función Permitir Largos desplazamientos Contará Con calzadas Diferentes Para cada sentido De circulación Y estará Siempre Separada De zonas Densamente Pobladas Estas Incluyen Peajes Es decir Son de pago Fíjese que Las autovías Existen Yo conozco Bastante pocas Se parecen Se parecen Bastante A una autopista Pero fíjese Que es una vía De similares Características Que la autopista Pero especialmente Se adapta Para zonas Urbanas ¿Ok? Generalmente Hay zonas De descanso Puedes circular A una menor velocidad Muchas veces Generalmente Son gratuitas O de pago Y no cuentan Con la asistencia Que tiene una autopista ¿Muy bien? Entonces Ya clarificando Esto Nos vamos A la conducción En autopistas En las autopistas Y autovías Los vehículos Deben circular A velocidades Más altas Que en otras vías Por lo tanto También se tiene Que pensar Más rápido Especialmente Es importante Que usted Utilice Siempre Los espejos Permanentemente Y que esté Más alerta A las condiciones De la vía Que en otras Calles O caminos Fíjese Que para conducir En autopista Dice claramente Aquí Hay que pensar Más rápido Hay que tomar Decisiones Hay que Además Tomar decisiones Acertadas Porque aquí Vamos conduciendo A mayor velocidad Cuando vaya A circular Por una autopista Asegúrese Que su vehículo Pueda desarrollar Una velocidad Adecuada Que tenga La presión Correcta En los neumáticos Y suficiente Combustible Aceite Y agua Para poder Llegar A lo menos Hasta la próxima Estación De servicio Verifique Que los parabrisas Luces Y focos Estén Limpios En este caso Siempre asegúrese De que Como dice acá Su vehículo Pueda desarrollar Una velocidad Adecuada O usted También Se sienta Preparado Para poder circular En una autopista Ok Hay personas Fíjese Que circular En autopistas No es difícil Afortunadamente Las autopistas Están súper bien Señalizadas Por lo tanto No es difícil Pero sí Tenemos que tener Seguridad Y también La experiencia Suficiente Para no Equivocarnos En este camino Siempre Planifique Su viaje Sepa Dónde va a entrar A la autopista Y dónde La va a abandonar Generalmente Como ya les dije Las autopistas Están súper Bien señalizadas Por lo tanto Siempre Siempre Están Siempre Está la información Correcta En ningún caso Utilice La autopista Si su vehículo No puede alcanzar A altas velocidades Generalmente Uno en una autopista Puede llegar A circular A 100 O 120 Kilómetros Por hora Como máximo Vamos a ver Qué tenemos que hacer Al tomar la autopista Fernando Gustamante Me dice ¿Se puede considerar Una autopista Con tres pistas De un mismo sentido? Sí Es una autopista Y donde puede circular A una mayor velocidad Buenas tardes Esteban Para ingresar A una autopista En este caso Existe una pista Especial Que se llama Pista De aceleración Usted debe permanecer En esta pista Mientras adapta Su velocidad Al flujo De la autopista Y hasta que se produzca Una brecha Entre vehículos Que le permita Incorporarse A ellos Con seguridad En este caso Si usted va ingresando A la autopista Va a encontrar Una pista lateral Al costado De la autopista Que le va A permitir Tomar velocidad Para poder Incorporarse Finalmente A la autopista Pero si hay Mucho Flujo De vehículos Y de conductores En este caso Y no puedes ingresar Y se te acaba La pista De aceleración En este caso Lo que tenemos que hacer Es detenernos Y mantener la calma Detenerse Y mantener la calma Hasta que se abra Un espacio seguro Para poder Incorporarme A la autopista Use los espejos Y asegúrese Y corrobore Volteando su cabeza Antes de abandonar La pista De aceleración Recuerde Que tenemos El punto ciego Una vez Que haya abandonado La pista De aceleración Permanezca En la pista Derecha Al tiempo necesario Para acostumbrarse A la velocidad Del resto Antes de poder Sobrepasar Por ejemplo En algunas autopistas El peaje Por ocuparlas No se paga De manera convencional Sino que existe Un sistema De cobro electrónico Así la cuenta Le va a llegar A su domicilio Usted no debe Ingresar A una autopista En la que opere Dicho sistema De peajes Si su vehículo No cuenta Con este dispositivo Especial O Televía O el famoso TAG ¿Ok? O otro sistema Complementario vigente Para ingresar A las autopistas Existe una pista Especial Llamada Pista de aceleración Y fíjese Que para salir De la autopista Existe Otra pista Especial Que se llama Pista de Desaceleración También es una pista Lateral Que está al costado De la autopista Y que tú Al momento De salir Ya de la autopista Te integras A esta pista De desaceleración Y comienzas Ya a bajar La velocidad Para salir Por supuesto En el sector De la caletera Al costado De la autopista Vámonos ahora A la conducción En túneles La construcción De autopistas Urbanas Ha significado También que hoy día Sea cada vez Más frecuente La circulación Por túneles Muy extensos Un correcto Comportamiento En ellos Supone adoptar Adicionalmente Algunas Precauciones Extras Cuando debas Circular por un túnel Asegúrese De tener Su combustible Suficiente Para no correr El riesgo De quedar Con su vehículo Detenido Al interior Si no va Con las luces Encendidas Préndalas Al ingresar Al túnel Aun cuando Este posea Buena iluminación Hágalo Con anticipación Para evitar Que quienes Vienen detrás Suyo Confundan Sus luces Traseras Con las de frente Quítese Las gafas Y las lleva Puestas Cierre sus ventanas Y ponga en funcionamiento El sistema De ventilación Esté atento A las señales De mensaje Variable Que existan Tenga cuidado Con la presencia De charcos Causados Por goteo O agua Que se filtra Si se produce Un taco Encienda Las luces De emergencia Inmediatamente Y mantenga Una distancia De seguridad Con el vehículo Que va adelante Aunque circule Despacio O esté parado Apague El motor Del vehículo Si el tránsito Se ha detenido ¿Qué tenemos Que hacer Si el vehículo Sufre un desperfecto Dentro del túnel? En este caso Encienda Las luces De emergencia La advertencia De peligro Si no puede mover El vehículo Permanezca junto a él Con los demás Ocupantes Con los cinturones De seguridad Puestos Y espere Por asistencia Si puede mover El vehículo Sáquelo del túnel O bien Acérquese Lo más posible A la derecha E idealmente A un lugar Especialmente Habilitado Para emergencias Apague El motor Y espere Por ayuda Si quiere pedir Asistencia Hágalo Exclusivamente De un teléfono SOS Ahora Si el teléfono No funciona Por supuesto Que hay que ocupar El celular Ya que Aquí dice Que los celulares No indican Desde dónde Se está efectuando La llamada En el caso Que el teléfono SOS Tenga un desperfecto Por supuesto Que todo esto Lo tenemos que informar A través de un celular Y por supuesto Siga las instrucciones Del personal Del túnel Bien Perfecto Y nos vamos ahora A la conducción En condiciones Climáticas Adversas Vámonos con la lluvia Cuando comience A llover Lo primero Que tenemos que hacer Todos los conductores Es bajar La velocidad Y es algo Que a muchas personas Se les olvida Ya Por lo tanto La primera acción Que tenemos que hacer Es Bajar la velocidad Las primeras gotas Son las más peligrosas Ya que se mezclan Con el polvo Y aceite Que puede haber En la carretera Y por supuesto Que hace Que el pavimento Esté mucho más Resbaladizo Recuerde tener Neumáticos En buenas condiciones Para que estos Puedan tener Buena adherencia Para secar los frenos Cuando existe Mucha lluvia Se realizará De manera progresiva Y bombeando El pedal de freno ¿Qué es eso? Imagínese Que su vehículo Ha estado Bajo la lluvia Por mucho rato Antes de iniciar La conducción Usted va a presionar El pedal de freno Y lo va a presionar Y soltar Varias veces A eso se le llama Efecto bombeo Esa es una acción Para poder secar Los frenos Es importante Aumentar La distancia De los vehículos La distancia Con respecto A los demás vehículos El doble A lo que se lleva En condiciones normales El agua planning O hidro planning Es cuando un vehículo Pasa por un charco De agua De agua Y este pasa Por sobre el agua Sin tocar la calzada Este fenómeno Solo se evita Conduciendo A baja velocidad Claramente Si pasa Por el charco De agua El neumático No se alcanza A adherir Al pavimento Cuando se va A exceso De velocidad ¿Qué medidas Tengo que adoptar Para mejorar La adherencia Y prevenir Deslizamientos Cuando está lloviendo? Primero Compruebe con frecuencia Durante la marcha Si los frenos Responden bien Porque al mojarse Pierden eficacia Y hay que secarnos Por eso Haga el efecto bombeo Que mencionamos Anteriormente Antes de conducir Frene con suavidad Y progresivamente A pedaladas cortas No de manera brusca Porque ello puede provocar Un bloqueo en las ruedas Si es que no tiene ABS En este caso Siempre frenar Con máxima suavidad Ya que tenemos Que conducir A una velocidad Adecuada Aumente la distancia Del vehículo Que va adelante Por lo menos El doble A lo que llevaría En condiciones En condiciones Normales Y por supuesto Reduzca la velocidad Siempre Desde el momento Que comienza a llover Es la primera Regla De la conducción Con lluvia Ahí tenemos Por supuesto Un video explicativo Y llegamos ahora A la conducción Con nieve Fíjese que los primeros Copos de nieve Al igual que la lluvia Al igual que el agua Son los más peligrosos Porque se mezclan Con polvo y aceite Y por supuesto Pueden causar Que el pavimento Este resbaladizo Es importante Que manejen Cámara lenta ¿Qué significa eso? A una baja velocidad Y una velocidad constante Evitando frenar Y acelerar A cada rato Si voy a ir Manejando A baja velocidad Por ejemplo 30 kilómetros Por hora Trato de mantenerme En esa velocidad De manera constante Utilice la marcha Más alta Puesto que así No aumentará La velocidad De las ruedas motrices Y se reducirá El riesgo De que patinen Evite los cambios De marcha Y cuando entre A una curva Evite pisar El freno En este caso ¿Por qué se ocupa La marcha más alta? ¿A qué se refiere? El libro del conductor Se refiere A ocupar La marcha Más alta Que razonablemente Mi vehículo Me permite Emplear De acuerdo A la velocidad Que yo llevo Por ejemplo Si voy a 30 kilómetros Por hora No puedo ir En quinta Porque mi vehículo No lo va a soportar ¿Ok? Por lo tanto Tengo que buscar La marcha Más alta Que se acomode A la velocidad ¿Muy bien? ¿Por qué? Porque en ese caso Vamos a evitar Que las ruedas Patinen Esa es la explicación Aunque sea de noche No conviene Encender las luces Altas Porque al no Atravesar la luz La cortina De copos de nieve Se vuelve Contra el conductor Y este puede ser Deslumbrado Use también Las luces Antiniebla Cuando conduzca Con nieve ¿Qué medidas Se tiene que adoptar Para mejorar La adherencia Y prevenir Deslizamientos Cuando vamos O estamos Conduciendo Con nieve Como norma general Siempre Conduzca Lentamente Como ya les decía Y de forma suave Como en cámara lenta Sin movimientos Bruscos De la dirección Ni cambios De marcha Repentinos Ojalá siempre Mantenernos A una velocidad Constante Frenos Acelerador Embrague Palanca De cambios Y dirección Deben usarse Con máxima Delicadeza Y suavidad Compruebe Con frecuencia La eficacia De los frenos Aumente La distancia De seguridad Respecto Del vehículo Que va adelante Un pavimento Resbaladizo Su distancia Su distancia De detención Puede ser Mucho mayor Que en condiciones Normales Utilice Cadenas También A veces La parte De la nieve Que se expulsa Hacia atrás Los neumáticos Se aloja Se aloja Los tapabarros Retírela Las veces Que sea Necesario Siga Las huellas Dejadas Por otros Vehículos Con cuidado De no dañar Las partes Bajas Del suyo Con los Montículos Centrales En este caso Seguid Las huellas Los caminitos Que nos van Dejando Los otros Vehículos Procure No adelantar Recuerde Que estamos Conduciendo En cámara Lenta Suba Las pendientes Lentamente Y a una velocidad Sostenida Una velocidad Constante Porque al tratar De recuperar Velocidad Perdida Puede provocar El patinazo De las ruedas Motrices Y si al vehículo Se detiene Le será muy difícil Reanudar la marcha Use la marcha Más alta Que razonablemente Sea posible Emplear Ya que así Conseguirá El mínimo Incremento De la velocidad Y se reducirá Que las ruedas Patinen Reducirá El riesgo De que las ruedas Patinen Evite los cambios De marcha Como ya les decía Trate de mantenerse En una marcha Constante Y una velocidad Sostenida Trate de evitar Los cambios De marcha Muy bien Descienda Las pendientes Lentamente Un minuto Que se me cambió La página Por ahí sí Silvana Silvana Me dice Profe No entiendo La pregunta En la marcha Más alta O sea Si voy a 30 kilómetros Debe ser un cambio En tercera En tercera Te podría aguantar El vehículo Si vas a 30 kilómetros Por hora Pero ya en cuarta Es súper difícil Que te aguante El vehículo Por eso el libro Del conductor Dice La marcha Más alta Que razonablemente Tu vehículo Te permita Emplear Muy bien A eso se refiere Silvana Descienda Las pendientes Lentamente Y una velocidad Súper moderada En una marcha baja Y aquí Si la pendiente Está muy pronunciada Tengo que poner Una marcha baja Ya sea Primera o segunda Frene con el motor Usando los frenos Lo imprescindible Que quiere decir Muchas veces Tratar de frenar Con el vuelito Del vehículo Con mucha suavidad Y anticipación Para evitar Patinazos Al entrar En una curva Hágalo A una velocidad Tal Que no sea Necesario Usar los frenos En todo el desarrollo De ella Pues las ruedas Delanteras Tienen muchas Más probabilidades De bloquearse Si se frena Mientras se gira La dirección Por lo tanto Si me toca Entrar a una curva Me vuelvo A mantener A una velocidad Baja Una velocidad Constante Y evitando Por supuesto Los cambios De marcha Perfecto ¿Cuántos segundos Recomendable? Solo estamos Hablando De la nieve Si Nicolás Y eso sirve Para la carretera También profesora Kevin Estamos hablando Para la conducción Con nieve Ya Que esto puede ser En cualquier tipo De vía Puede ser En cualquier tipo De carretera Que te pille La nieve Muy bien Al subir También debo hacerlo En esa marcha Tratar de mantener Si usted va a subir Una Una subida Muy pronunciada La idea En este caso Es utilizar Una marcha Que sea Una marcha Baja Y que te permita Mantener La velocidad De manera constante No frenar Y acelerar En una subida Ya que eso Puede provocar Que se bloqueen Las ruedas Ok Entonces Siempre las subidas También tienen que ser En una velocidad Sostenida Y constante Perfecto Nos vamos ahora A la conducción Con hielo Fíjese Que el hielo Reduce E incluso Elimina La adherencia De la carretera Existiendo grave Peligro De deslizamiento ¿Cuándo y dónde Es más probable Que la calzada Esté resbaladiza? Los días fríos Y húmedos Atención Con esto Las sombras Que proyectan Los árboles Sobre el camino Pueden esconder De la vista Las partes heladas De la calzada Las partes Que reciben sombra Son las primeras En congelarse Y las últimas En descongelarse Y secarse Los puentes También pueden Disimular Las partes heladas Sus superficies Tienden a congelarse Mucho antes Que el resto Del camino Si usted nota Que la dirección Del vehículo Está excesivamente Ligera Como si flotara Es un indicio Que debe tener En cuenta Y en ese caso La primera acción Que debo realizar Es dejar De acelerar Para poder Recuperar La estabilidad Del vehículo También Usted puede verificar Que la calzada Está con hielo Sin arriesgarse Frenando De manera suave Mientras conduce Lentamente ¿Qué medidas Tengo que adoptar Para mejorar La adherencia Y prevenir Deslizamientos? Todo lo que vimos Con referente A la nieve Se aplica También Al conducir Con hielo Hay que resaltar Que cuando la calzada Está helada La distancia De frenado Atención Con esto Que es Pregunta De examen Repito Hay que resaltar Que cuando la calzada Está helada O con hielo La distancia De frenado Puede aumentar Hasta 10 veces Por encima De la normal Por lo que Se impone Circular A una mayor Distancia Del vehículo Que va adelante Y reducir La velocidad Evitando frenar Y acelerar Como norma General Tenga en cuenta Que no existe Ningún elemento Que permita conducir Sobre hielo O nieve En condiciones De seguridad Ni siquiera Aproximadas A las que se dan En conducir En pavimento Seco Y limpio No obstante La adherencia Se puede mejorar Con los neumáticos Especiales O también Circulando Con cadenas Muy bien Al igual Que con la nieve Vámonos Con la nieve Julio ¿Cómo reaccionar Al perder fracción? ¿Qué es lo recomendable? Supóngase que el freno Suavemente Pero se me desliza El vehículo ¿Qué debo hacer Para corregirlo? ¿Volver a recuperar La tracción Con la calzada? Fíjate que Esa pregunta Julio Aparece en la conducción Con lluvia También Con agua ¿Qué es lo recomendable? Que el libro Del conductor Lo que menciona Por ejemplo Lo mismo Que te puede suceder Ahora Cuando pierdes El control Del vehículo Si tú vas Conduciendo Bajo una tormenta ¿Ya? Que es una Gran tormenta Y sientes Que en algún momento El vehículo Pierdes el control Del vehículo Y sientes Que la dirección Está liviana O en este caso Sientes que pierde La fuerza del vehículo Y no tienes control Sobre el vehículo La respuesta La respuesta que da El libro Del conductor Frente a eso Que también Tiene que ver Con tu pregunta Tiene que ver Con Primero Dejar De acelerar Y recuperar El control Del vehículo Posterior Posterior a eso Se debe Comenzar A efectuar Comenzar A frenar Hay una pregunta Una alternativa Que dice Que la primera opción Es frenar Y no es así La primera acción Si usted siente Que la dirección Está liviana Que pierde El control Del vehículo La primera acción Que se debe tomar Es dejar De acelerar Esa es la respuesta Que da el libro Del conductor La niebla Vámonos Con la niebla La niebla Reduce La visibilidad Cuando es muy espesa Prácticamente La elimina Además Reduce La adherencia De los neumáticos Al mojarse El pavimento Y por consiguiente Existe peligro De deslizamiento Igual que cuando Comienza a llover La niebla Requiere calma Y que usted Se empeñe En ver No se empeña En ver Más de lo que Realmente Puede ver ¿Qué medidas Tengo que adoptar Para conducir Con niebla? Primero Todo lo que hablamos Con respecto A la lluvia Y la nieve También se aplica En casos de niebla Además Se debe recalcar Que si es importante Ver También Lo es Lo es Que sea oportunamente Visto Por los demás Conductores Siempre Con niebla Mantenga Encendidas Sus luces Bajas Ya que Al igual Que con la niebla Perdón Con la niebla Con la nieve Perdón Al proyectarse Directamente Hacia el suelo Se ve Más Y mejor Si yo pongo Las luces Altas Voy a ver Una verdadera Pared Blanca Ok Por lo tanto Se recomienda Llevar Solamente Luces Bajas No conviene Utilizar Luces Altas Porque Al proyectarse Paralelas A la calzada Las diminutas Gotas De agua Y partículas En suspensión No dejan Penetrar Y refleja La luz Como un espejo Si su vehículo Cuenta con Focos Neblineros Delanteros Enciéndalos Las luces De nieve Traseras También son De gran Importancia Para ser Visto Por quienes Circulan Por atrás Aumente La distancia De seguridad Con relación Al vehículo Que va Adelante Así va a tener Más tiempo Para poder Reaccionar Ante cualquier Frenada Reducción De velocidad O maniobra De quien va Adelante Reduzca La velocidad No solamente Para mejorar La adherencia Y prevenir Demizamientos Sino que Especialmente Para poder Detener El vehículo Dentro De la zona Que alcanza A ver Hacia adelante No adelante A otros vehículos Si la visibilidad Es tan reducida Que le impide Una buena Observación Hacia adelante Ponga especial Atención A las Demarcaciones Las líneas Longitudinales Centrales O bordes De calzada Le serán De gran ayuda A la trayectoria Seguida En este caso Todas las líneas Que están Pintadas En el piso Por supuesto Que nos van A seguir Nos van A guiar El camino En caso De que la niebla Esté Muy espesa Si Es peligrosa La circulación Con niebla También lo son Las detenciones Y paradas En la calzada Porque la falta De visibilidad Puede provocar Siniestros Y por último Nos vamos A la conducción Con viento ¿Ya? Como hemos visto Este último tiempo Por ejemplo En el sur de Chile Los vientos fuertes Que han habido Este último Estos días ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ya? Cuando la niebla Es espesa Si el vehículo No tiene luces De niebla Se puede utilizar Luces altas No Cleber Por ningún motivo Hay que utilizar Luces altas Con la niebla Porque vas a ver Una verdadera Pared blanca Y de verdad Que no vas a ver Nada ¿Ok? Se aconseja Solamente llevar Las luces bajas Samuel dice Solo luz baja Claramente que sí Con viento fuerte Principalmente Cuando en caminos De montaña Sopla de lado Es otro riesgo Para la conducción Ya que puede provocar La salida del camino O el volcamiento Del vehículo ¿Qué medidas Tengo que adoptar? Reducir la velocidad A mayor fuerza Del viento Más baja Debe ser la mar La marcha La marcha Más baja Debe ser la marcha Así el peso Del vehículo Ayuda a que se afirme Mejor Por lo tanto Muy baja La marcha Para corregir Las desviaciones Para corregir La trayectoria Para ello Sujete el volante Con firmeza Y gírelo Contra el viento Atención Que es pregunta De examen Y por último Las ráfagas Agravan el problema Conduzca con máxima Precaución Y esté muy atento Para evitar Posibles desvíos Muy bien Perfecto Hemos llegado Al final De este capítulo De qué región Me imagino que eres del sur Muy bien Muy bien Perfecto Y aquí está Por supuesto Como les digo La normativa legal Por último Tenemos Un video explicativo También acá De nuestro instructor De nuestra escuela Práctica test El profesor Marcelo Por supuesto Por supuesto Para poder fortalecer Los contenidos De este capítulo Por supuesto Si tiene preguntas En la teoría Hay un número De teléfono Que usted puede Mandar Whatsapp Si es que tiene Alguna Alguna Pregunta En este caso De alguna pregunta De examen Y por supuesto Finalmente Tenemos El test De la unidad Vamos entonces A hacer algunas Preguntas De este capítulo Edith Me dice De la Araucanía Gorbea Llueve la antigua De arriba Para abajo Claramente Que sí Hay regiones Del país Que están bien Afectadas Así que Espero que Todos estén bien Vamos a ver Pregunta Viento Pregunta Del viento Sí Hay una Pregunta Del viento La puede repetir Justo Vamos a hablar Sobre la Pregunta Del viento Paola Viene la Pregunta Del viento Más adelante Ahí la vamos A analizar ¿Ya? Dice así Cuando hay nieve En la carretera Lo mejor Es conducir Manteniéndonos En la marcha Más alta Posible ¿Por qué Esto es así? A Para ayudar A evitar Que las ruedas Patinen B Para reducir Rápidamente La velocidad Al frenar C Para dejar Disponible Una marcha Baja En caso De que Las ruedas Patinen D Para que El patinaje De las ruedas No haga Que el motor Funcione Demasiado Rápido Marque Su respuesta Perfecto La mayoría De ustedes Me marca La letra A Y yo voy A marcar La letra A Y eso es Correcto Muy bien Siguiente pregunta Aquí está la pregunta Del viento Dice así Con viento fuerte ¿Quién debe hacer Para corregir Las desviaciones De la trayectoria Del vehículo? A Sujete el volante Con firmeza Y gírelo A favor del viento B Prene Firmemente C Suelte el volante Y luego Gíralo Contra el viento D Sujete el volante Con firmeza Y gírelo Contra el viento Muy bien Atención Cuidado Con equivocarse Mira que aquí Hay dos preguntas La letra A Y la letra D Son prácticamente Iguales Por lo tanto Tenemos que saber Muy bien Cuál es la respuesta Correcta La letra A Dice Sujete el volante Con firmeza Eso es correcto Y gírelo A favor del viento Si yo giro El vehículo A favor del viento Imagínense Lo que puede pasar Imagínate Que es una tromba Imagínate Que es un viento Fuerte Si lo giro A favor del viento El viento Va a pescar Mi vehículo Y es probable Que comience A mover Mi vehículo Si lo giro A favor del viento Por lo tanto La letra D Dice Sujete el volante Con firmeza Eso es correcto Y gírelo Contra el viento Y eso Es correcto Entonces La respuesta Correcta Es la letra D Dice Edith Te va a tirar Lejos Exactamente Puede volcar El vehículo Exactamente Entonces Atención Con la lectura Ya Atención Con la lectura Comprensiva Tienen que detenerse Al leer Correctamente Las alternativas No leer rápido Porque se van a equivocar ¿Ok? Al conducir De noche Por un camino Con lluvia ¿Cuál es la distancia Que debería llevarse Con el vehículo Que va adelante? A El triple A la que serían Condiciones normales B El doble A la que serían Condiciones normales C Ninguna De las mencionadas Marque su respuesta Perfecto Sería entonces La letra Pucha Acá tengo que decirles Que la respuesta correcta Es Algunos de ustedes Me marca El triple Pero la respuesta correcta Para la conducción Con lluvia Es el doble A la que serían Condiciones normales La lluvia Es un fenómeno Atmosférico Que puede influir Negativamente En la conducción Y exige Que el conductor Adopte debidas Precauciones De resguardo De la seguridad Ya que Al estar en la calzada Mojada Cubierta de capa de agua Se hace deslizante Aumente su distancia Del vehículo Que va adelante Para disponer En caso de emergencia De mayor espacio Para detenerse Su distancia De frenado Será a lo menos El doble A la que serían Condiciones normales Por lo tanto Bueno Acá no lo dice textual Pero en el libro Del conductor Lo dice Que tenemos que mantener Una distancia Que sería El doble A la que serían Condiciones normales No lo olviden Muy bien No el tribo Cuando la calzada Está con hielo La distancia De frenado Es A Siete veces La distancia Normal B Cinco veces La distancia Normal C Dos veces La distancia Normal D Diez veces La distancia Normal En este caso Ustedes me dicen Que la letra D Diez veces Distancia Normal Súper pregunta De examen Y eso es Correcto Siguiente Pregunta ¿Qué tipos De luces Le permitirán Una mejor Visión Al conducir Durante la noche Con niebla espesa A Luces de estacionamiento B Luces bajas C Luces altas Muy bien La mayoría De ustedes Me marca Luces bajas Y eso es Correcto Muy bien Excelente Súper Súper bien Muy bien Queridos estudiantes Ya hemos llegado Al final De este capítulo Justamente Ya estamos En la hora Quiero contarles Que mañana ¿Qué nos toca Mañana? Mañana nos toca Conducción Eficiente Fíjese que el capítulo De Conducción Eficiente Es un capítulo Mucho más breve Es un capítulo Que tiene menos Información Es un pequeño descanso Un pequeño respiro Para nosotros Así que mañana Vamos a ver este capítulo Los que puedan Por supuesto Repasar Leerlo durante el día Se van a dar cuenta Que es un capítulo Fácil de comprender Muy bien Así que mañana Vamos a tener Un pequeño respiro En las clases ¿Ok? Edith Gracias profe Que esté bien El viernes Tengo mi segunda prueba Vamos Edith Tú puedes Edith Vamos con todo ¿Ok? Que estén súper Súper bien Nos volvemos a encontrar Mañana A las 21 horas A seguir estudiando Que les vaya increíble Que mañana tengan Un excelente día Nos vemos mañana A las 21 horas Chao, chao